Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en el país, con las fotos de recuerdos en Miami Me tiene odiadamente, shorty, y no puedo leerte Me imaginaba tú y yo en el país, con las fotos de recuerdos en Miami Me tiene odiadamente, shorty, y no puedo leerte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me iba a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este año se te pasó la hora, un poquín de pecho está partiendo el corazón Siento un vacío, ya está muy frío, soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en el país, con las fotos de recuerdos en Miami No tengo odiadamente, shorty, y no puedo leerte Dime si va a matar, me va a matar, me va a matar, yeah Y tú, dime pa' cuándo vuelves Ata para este año se sigue, lainta, me encaminaba a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!